Hola, ¿cómo les va? Hoy es domingo 1 de julio del 2018 y hoy comenzamos la trecena de la semilla, una trecena muy fuerte, 13 días de aprendizaje muy politizados y muy fuerte por tres motivos. Primero, porque es la energía semilla es la igual a la del año, que es semilla 12. Después, porque dentro de estos 13 días hay 10 días que son portales cósmicos, y portales cósmicos significa que la energía está multiplicada por 13 y después porque estamos a 1 de julio y el 26 de julio comienza el nuevo año maya que va a ser luna 13. Y los 26 días antes y los 26 días después del comienzo del año, las energías del año que dejamos y el año que comienza se empiezan a mezclar y se potencia esta energía del año semilla porque da el último coletazo antes de despedirse. Entonces, por esos tres motivos, esa trecena que comienza hoy va a estar vigente hasta el 13 de julio, es una trecena bastante fuerte. Antes de entrar de lleno a la lectura de estos 13 días que van a ser muy politizados para Argentina y para el mundo, quiero hacer un apéndice de aclaración sobre las predicciones sobre el partido de fútbol de Argentina. La primera aclaración es, yo no soy tarotista, yo hago la lectura del calendario maya. Es como si haría la revolución solar de los signos, de cáncer, escorpio, capricornio, etcétera, etcétera, pero es de la óptica del calendario maya que es distinta. No puedo compararla, pero para que se den cuenta que no tiene que ver con una tirada de cartas. Si bien uso estas cartas con los dibujitos, es para ser más didáctica y explicarle que, por ejemplo, la energía de hoy es semilla, este es el dibujo de la semilla, que es una energía amarilla, significa de maduración, que hay muchas cosas que se maduran, y el tono de hoy es 1, que marca el propósito. La semilla sería la energía fija, la energía solar, y el tono 1 sería la energía solar lunar, o la energía movible del día. Los mayas creían y decían que el cosmos no dispone de energías para que hagamos ley de ahorro de energía, o sea que usamos las energías a favor para determinadas cosas, y esperemos los días más convenientes para realizar otras que no son las compatibles con el día. Por ejemplo, un día serpiente, que es el día de mañana, es un día óptimo para vender cosas. Vender, vender su imagen, venderse sus servicios, un buen día para lo sexual. Entonces, si yo necesitaba vender algo, mejor hacerlo en un día serpiente, y no buscar un día que la energía no la tenía a favor. Que eso no quiere decir que tenga todo ganado, sino que quiere decir que arranco con una ventaja energética, entonces ellos hacían ley de ahorro de energía. Hago las cosas cuando tengo la energía a favor y no cuando las tengo en contra. Desde ese lugar yo hice la lectura del partido de Argentina con Francia. También lo hice en el anterior partido cuando fue con Nigeria. Una de las chicas que comentó ahí en los comentarios me puso por qué no me quedé con la lectura que hice anterior, que la hice en las eliminatorias, donde puse que a Argentina no nos hagamos ilusiones porque no había chance alguna para que nos colguemos la medalla. Y es cierto, lo volví a escuchar, está subido acá en YouTube. Y desde un momento más frío, más frío porque estábamos lejos del mundial, hice la lectura más ajustada, más correcta. ¿Desde qué lugar? Desde el saber que no estamos bien energéticamente, que Argentina está bastante polarizada en las energías, no estamos en equilibrio. Entonces, desde un lugar donde no estamos en equilibrio, no estamos bien, es muy difícil canalizar las energías en forma positiva. Sobre todo de una selección que viene bastante cargada a palos, digamos, en cuanto a técnicos y a los partidos y al acomodo del equipo. La verdad que a lo mejor la miré desde el lado más positivo porque hay una necesidad muy grande de que algo salga bien en este país, pero no vi, porque yo miré las energías de Francia, que eran bastante parecidas a las de Argentina, igual que Griezmann, que es la energía muy parecida a la de Messi. Somos familia ancestral de Argentina con Francia y Messi con Griezmann el de Francia. Pero, bueno, nadie me mencionó a este tal Mbope, que nos llenó el canasto de goles, el negro maravilloso este que corría a una velocidad luz, y que este chico, después de pasar el partido y haber sabido yo de su existencia, no sé de fútbol, así que hay muchas cosas que se me pasan por alto, por no el conocimiento de la parte futbolística, este chico es guerrero 10 de nacimiento y el guerrero era la energía análoga, la energía melliza, la energía más igual a la del día de ayer, que era noche 13. Entonces, bueno, quise dar una alegría y bueno, no fue, lo leí muy positivamente, muy optimista. Pero fíjense en los comentarios que hacen abajo, que somos muy argentinos hasta por argumentar. O sea, a Argentina si ganábamos éramos los mejores y si perdíamos éramos los peores. Y lo mismo pasa con eso, los trasladamos a todos los lugares. O sea, si hubiera acertado el resultado, era la mejor, y como no lo acerté, soy la peor, tomatela, sos de cuarta, no pegaste una, etcétera, etcétera. Para los que me vienen siguiendo hace rato, deben saber que hago las lecturas bastante acertadas, pueden escuchar la de Macri antes de subir al gobierno, que yo les dije que iban a hacer las cosas difíciles, cuando todavía no sabíamos que iba a hacer este señor, y las lecturas que fui haciendo cuando dije que Cristina iba a volver a la política, cuando ni se imaginaban que iba a presentarse ni como senadora ni nada, entonces, bueno, no me voy a hacer cargo de ese tipo de insultos porque leí positivamente una energía que no se dio así. Pero bueno, quiero volver a aclarar que no hago tarot, leo el calendario maya, las energías están acomodadas de una forma y no se modifican, no es que barajo y pongo las energías a mi antojo, el solquín, que es un telar maya, yo lo tengo acá dibujado por mis propias manos, no me lo hago gigante para ver las energías al día, vienen acomodadas las energías, ahora estamos acá, acá, y esto baja así, vienen acomodados de una forma, a ver si se ve, no se ve nada, estamos ahí, ahí, y esto baja así para acá. Bueno, quería, ¿saben qué? Quería insertar imágenes en el video para poder mostrarles la 3N, mostrarles el solquín, pero la verdad no lo sé hacer, intenté y lo único que hice, logré es desconectar la cámara, sacarle el sonido, hice desastre, perdón por mi torpeza con las computadoras, que no me hago cargo, no quiere decir que sea torpe leyéndolo, sino que con la tecnología. Bueno, las cosas son así, las trecenas tienen un formato que yo no modifico a antojo mío, no acomodo los días ni las energías de las personas a mi modo, o sea, Argentina es bien todos de nacimiento, Messi es bien todos de nacimiento, y la energía que ayer tuvimos en el partido era noche 13, no es que yo lo tiré en las cartas y se dio así. Bueno, cambiando de tema y volviendo a lo que tenemos que volver, que es que hoy comienza la trecena de la semilla, y es una trecena muy fuerte políticamente hablando, y no para Argentina, para Argentina y para el mundo. A ver, repasando, estamos en el año semilla, este es el símbolo de la semilla, semilla 12, es un año de rompimiento de estructuras políticas, sociales, familiares, que sostenemos a pesar de que nos pesan, de que nos ahogan, de que nos asfixian, y no nos permiten crecer, expandirnos, dar flores, dar frutos, ir en avance, ¿no es cierto? La semilla y la estrella son las dos energías más políticas que tenemos dentro del solquín, y están las dos dentro de esta trecena. Esta trecena es importante porque a partir del miércoles, con la energía del enlazador, entramos en la seguidilla de 10 portales cósmicos, 10 días donde la energía está muy, muy potenciada, muy multiplicada, si estamos en positivo, se multiplica en positivo, y si estamos en negativo, se multiplica en negativo. Así que ojo al piojo a estar atentos. Entonces, esa energía del año semilla, también la tenemos en estos días. Entonces es un año donde se potencia la energía del año con la energía de la trecena, los 13 días que abarca este aprendizaje. En estos días hay que romper estructuras que nos asfixian y no nos permiten crecer. A ver, también es una energía fuertísima para la fertilidad, para aquellos que estén buscando tener hijos y vengan a la búsqueda y no hayan tenido suerte. Aprovechen en este año semilla, en esta energía de 13 días de semilla, a intentarlo. Estamos con la fertilidad al palo. Bueno, es una trecena donde en estas semanas tenemos que, en estos 13 días, romper con lo que nos pesa, con lo que nos asfixia y con lo que nos está impidiendo crecer y nos está impidiendo avanzar, sea del lado que sea y como venga. Y también es una semana para trabajar sobre vínculos familiares. Así que las cosas que estén pendientes con la familia, a ponerlas en orden. También tenemos como el desafío de estos 13 días poder adaptarnos rápidamente a los cambios que vengan, que tenemos la serpiente en el tono 2, muy bipolar. No nos vamos a poder adaptar por momentos y por momentos nada. No nos vamos a poder transformar ni adaptarnos a nada. Las cosas se van a dar en una velocidad luz. Los cambios fuertes. Entonces, inician cambios fuertes a velocidad luz. A partir del miércoles, que es el día 3, tenemos la energía del enlazador y con el enlazador comienzan los 10 portales cósmicos. El enlazador nos dice, se cerró un ciclo, señores. No podemos echarle más la culpa a la pesada herencia. Basta del pasado y basta del futuro. No podemos planear a futuro. No podemos preguntar cómo va a estar el dólar a fines del 2019 porque no sabemos cuándo va a estar pasado mañana. Entonces, ahí viene el momento presente, el paso a paso. A desapegarnos de cosas materiales, no agarrarnos tanto de cosas materiales, poner lo importante en lo importante, es vivir el momento. Vivir el momento, un cierre de ciclo. Muy afectado. Macri, justamente, el día martes, con esta tercera del enlazador. Muy afectado en su forma en la que se va a asistir. Me habló un parlante, no sé qué historia. Están todos locos acá. En el tono 4 tenemos esta trecena. Es una trecena donde podemos romper estructuras que nos pesan para poder sanar. Estamos a gritos pidiendo que salgamos de este sistema donde nos estamos cada vez más ajustados, más apretados, más asfixiados, más ahogados. Ahora, la mano es una sanación. Es una energía de sanación. También es la energía de Cristina Kirchner. ¿No? Es la energía de sanación. Pero, esta energía, si no está bien encaminada, nos pone inconformistas. Y ojo, si hay alguna manifestación en ese día, en el día 4. A ver, voy a fijar bien acá. El día 4 del 7. Si hay manifestaciones ese día, puede haber palo, garrote. Puede haber represión. Porque es una energía que se pone autoritaria. Entonces, puede haber represión, autoritarismo, golpe, palo. El día 5. Un día otra vez donde la política va a estar en el candelero a full. Puede ser que ese día se tomen medidas que se estaban dilatando por miedo a que el pueblo se revele. Y que venían diciendo, a ver, vamos a frenar el tarifazo. Vamos a frenar esto, vamos a frenar el otro. Y que el día 5 se anuncien medidas fuertes de reajuste otra vez. Y donde se tomen esas medidas que se venían retrasando. Pero es un día donde tenemos que aprender a salir de este espacio de queja permanente. Y podemos poner en práctica esto de romper con esas estructuras que nos están haciendo mal y nos están asfixiando. El día 6. Tenemos a la luna. Vamos a estar altamente ciclotímicos. El 6 y todos estos días va a haber una bronca, resentimientos, odios, ira, ira por momento incontenible. Ganas de llorar. No podemos estar pasando lo que estamos pasando con el país que somos. Indignación, bronca. A controlar eso. A hacer catarsis. A trabajar más. A limpiar el campo emocional. A estar un poco más en eje. A aprender a perdonar. Porque en definitiva lo que tenemos al gobierno es lo que nosotros mismos elegimos. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Entonces, bueno, perdonemos a los que tenemos arriba porque son fruto de nuestros votos equivocados y de no tener memoria. De tener memoria muy a corto plazo. Ya sabemos las cosas que suceden cuando la derecha sube al poder. Pero seguimos insistiendo. Y hemos votado en forma de no a favor de Macri, sino en contra de Cristina. Y estos son los resultados que hemos tenido. Entonces, a bancársela un poco. El perro en el tono 13. Para estar más conectados con lo que sentimos y más conectados con lo que nos hace bien. Para tener algunos momentos de felicidad y estar conformes. De sernos leales, incondicionales. El día... A ver, ¿qué día me cae el mono? El mono cae el día 8. Ojo con el día 8. Es domingo. Pero bueno, toda esta trecena va a estar afectada por el tema de flexibilización laboral que lo pueden estar metiendo. Porque habla de flexibilización el mono. También habla de que hay que estar un poco optimista si podemos. Y no estar pensando que todo se tiene que dar en nuestro tiempo y forma. Es un momento de ver si podemos disfrutar de algo, aunque sea un poco, y divertirnos. El día 9, el día del cumpleaños de Argentina. Argentina este año va a entrar a ser humano 9. Después voy a hacer una específica para Argentina. Pensamientos de liberación. De encontrar el camino de la maduración. Encontrar el camino de libre expresión. Un camino más libre. No tan limitado. No tan, con tantas imposiciones. Un camino muy difícil de acceder. Vamos en el camino de la libertad. Estamos ya en el pensamiento de basta de esto. Rompamos estructuras. Hay que ir encontrando el camino de la libertad. Y no va a ser fácil. Este humano me dice, un camino difícil, que al que pocos acceden, difícil de acceder. O sea, no va a ser fácil poder encontrar este propio camino. Hay que hacerse cargo de lo que el pueblo genera y a lo que el pueblo llega. O sea, el argentino tiene una facilidad muy amplia de siempre echarle la culpa al otro y no hacerse cargo de lo que uno hace, ¿no? De lo que uno hace para que las cosas estén como estén. Somos parte de una sociedad. Hemos votado como hemos votado. Hay que hacerse cargo de lo que hemos votado. Entonces, como bien decía en el video, acá en los comentarios del video anterior, nos damos cuenta cuánta argentinidad hay. O sea, si acertazo es la mejor, si no acertazo es la peor de todas. Hicimos lo mismo con el equipo de fútbol. Si hubieran ganado, eran los mejores de los mejores, tenemos al 10 el mejor. Y si perdimos, somos toda una porquería y estaba más que claro que esto se iba a dar así. Entonces, ni tanto una cosa ni tanta la otra. Un poco más de coherencia, un poco más de calma. Y hacerse un poco más cargo de lo que tenemos que tiene que ver con una responsabilidad de país como electores, como parte de esto. Y hay cosas que ya estaban más que sabidas cuando se votó a la derecha. Pero bueno, igual, muchos no quisieron ver, no quisieron entender, no se quieren comprometer. Les parece que tiene mejor prensa no meterse en política, no entender. No ser político no significa no entender de política porque ahí se nos va la vida después. Después se toman medidas de las que nos perjudican y que tenemos que empezar a entender por qué pasa lo que pasa. Es una trecena donde, son 13 días donde vamos a estar en un espacio de aprendizaje, de movimiento, de ir buscando cómo seguir, con quién seguir, hacia dónde seguir. Digamos, estamos en la búsqueda, no sabemos bien. Y esta trecena, que es la trecena de la semilla y que va a pasar todos estos 13 días, es la trecena de Argentina de todo el año. Quiere decir que Argentina va a estar potenciada porque cumple años dentro del portal cósmico. Es una energía por 13 que va a estar impregnando toda Argentina hasta el 8 de julio del 2019. Entonces quiero decir con esto, en este año vamos a estar buscando cómo seguir, hacia dónde seguir y con quién seguir. O sea, no va a estar tan claro. Ojo con las alianzas por conveniencia. Y esto se lo digo sobre todo al partido justicialista, que con tal de bajar a Macri del gobierno van a hacer alianzas, estas tiradas de los pelos, que después se pagan los platos rotos. Todas las alianzas que se han hecho en este país fueron en contra de y no a favor. No a favor del país, sino en contra del otro, al cual le querían ganar. Y por eso tuvieron las consecuencias que tuvieron. Entonces, ojo con esto porque lo tienen en el tono 10. Está el caminante en el tono 10. Entonces se concreta este espacio de exploración, de ir viendo a dónde ir, con quién ir y hacia dónde ir. Y esto me habla de que puede haber relaciones por conveniencia. Entonces, ojo con quién se ponen las alianzas. Ojo sobre todo, lo digo para el peronismo, que está queriendo a ver con Cristina sí o con Cristina no. Y a ver con quién se meten y con quién no se meten. Sobre todo, se lo digo a Cristina, que abra el paraguas porque hay muchos traidores que van a querer venir a sumarse con tal de juntar algún voto que pueda catapultarlos a agarrar la presidencia para sacar a Macri. Piensen una vez a favor de Argentina y no siempre en contra del que está de turno. Es una trecena donde van a salir cosas a la luz. En el 11, el mago. Va a ser un día un poco complicado el día ese, que va a ser el día 11. Un poco complicado porque está en contra de las energías del año. Es donde van a salir cosas a la luz, van a quedar veladas algunas cosas. Y donde va a estar un pueblo posiblemente diciendo ya basta de dar y dar y dar y no recibir ninguna cosa a favor, ni siquiera una medida el gobierno que tome a favor del pueblo. Todo en contra, todo en contra, todo en contra. Hay un hartazgo ahí de inmolarse siempre y no recibir ni una a favor. El día 12 de julio, último día de los portales, esta energía es portal, va a haber mucha complicación de la justicia con los políticos. Otra vez, los políticos en la mira de la justicia. Ojo que la justicia, la verdad, está más sucia, tiene el culo más sucio que muchos políticos. Pero bueno, cada vez que algo sucede o alguna medida se toma, algún político cae para tapar las otras cosas. Como dijeron muchos, perdió Argentina en el mundial, ahora desfrizan a Nisman. Bueno, yo diría que más que desfrizar a Nisman, estos 13 días que comienzan hoy va a ser para meter a gente más en la lupa de la justicia. Va a haber muchos políticos complicados con la justicia. En el día 13, que es el último día de esta trecena, que cae el mismo día 13 de julio, la energía del guerrero en su tono máximo, tono 13. Si hay ese día manifestaciones, cuidado porque va a haber garrote, palo, pelea, disturbios, conflictos. Es un día donde vamos a estar altamente peleadores y cuestionadores y donde puede haber golpes, palos, etc. Es un día que vamos a tener, a pesar de todo esto que puede suceder, vamos a vislumbrar que tenemos fuerza suficiente para poder salir de esta situación, por más adversa que sea, porque nos manifestamos cada vez que algo no nos gusta y que cuestionamos lo que no nos gusta y le ponemos el cuerpo. Yo quiero decir que, lamentablemente, muchas veces sin manifestaciones y sin ponerle cuerpo a las cosas es imposible frenar medidas donde esta topadora que está en el gobierno no mira el que está abajo y arremete y arremete y arremete. Entonces, solamente frena cuando tiene a todo el pueblo en la calle. Lamentablemente, las grandes causas se han logrado así, con peleas, con enfrentamientos, con lucha, muchas veces poniendo el cuerpo. Lo lamento que así sea, pero evidentemente, si muchas veces el pueblo no se hubiera lanzado a las calles, hubiéramos quedado desde los jueces puestos a dedo en un principio hasta un montón de cosas que se tomaron y que después se tiraron para atrás, muchas gracias a la cantidad de gente muy mal llamados, vagos, choripaneros, planeros, etcétera, etcétera, que se lanzan a las calles a defender los derechos de todo el pueblo trabajador argentino. Les agradezco que me sigan. Pronto voy a estar haciendo la lectura del año que va a comenzar, el año 1 a 13, un año importantísimo porque es año 13. Esta tercera es una tercera bastante especial. Yo creo que en este rompimiento de estructuras los grandes equipos han quedado afuera, las estructuras preestablecidas de siempre han quedado afuera. Si ya mañana queda Brasil afuera, ya estaría con la lógica del año del rompimiento de estructuras total. Bueno, vamos por algún show, voy a luchar para, a hinchar para que algún equipo latinoamericano llegue a campeón mundial. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alejandra Dipp. Esto es una lectura de Calendario Maya, no de Tarot. Opinen, compartan, denle like y no sean tan detractores o todo bien o todo mal. Igual me gusta que comenten. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.